¿Qué es la madera? Bueno, no es que esté trabajando. Es el stand de mi novio. Soy la zorra de su stand. Es una broma. Entre nosotros, claro. Entienda. Bien, ¿puedo enseñaros algo de mi cuchitril? Son unos muebles fantásticos, pero no es nuestro estilo. A nosotros solo nos gustan los muebles muy pequeñitos. Hola. Ah, hola, hola. Dame. Oh, ven. Este es el diseñador Aidan Shaw. Ah, hola. Buenos muebles. Gracias, tío. ¿Roblen? No, casi todo es arce. Allí estábamos. Casi todo arce y de lo más incómodos. Perdón, no sé cómo os llamáis. Oh, lo siento. Estos son mis amigos. Ella es Natasha y él es... ¡Oh, lo siento! ¡Mierda! ¿Está caliente? Bueno, muy frío, no está. Espera. Lo siento. Será mejor limpiarlo con agua. Un placer. Gracias por el café. Parecen majos. Sí, lo son. ¿De qué les conoces? Ah, de por ahí. Desde hace... por lo menos 100 años.